Amor, en el monoambiente. Hoy presentamos... Pincho Ventura. Chicos, ¿me acompañan al chino? ¿Al chino? Ufa, no puedes ir sola, amor. Ay, si voy sola traigo dos cosas, no voy a andar cargando veinte bolsas, la verdad. Yo no puedo, eh, tengo el ciático a la miseria. ¿Quién toca, el portero? ¿Claudio? ¿Estás esperando a alguien vos? ¿O serán los mormones? Debe ser un vendedor, déjame a mí. Hola. No, ya colaboramos. Eh, no me cortes, flaco. Soy Luis Ventura, el cimentero. ¿Quién? Eh, pinché el auto y me quedé sin crédito para llamar a la grúa. ¿Me prestarías el teléfono, por favor? Sí, dale, Luisito, subí, maestro. ¿Abrió? ¿Abrió? Sí, sí, abrió. Ahí subo. Gracias. No me la van a poder creer. ¿Saben quién está subiendo? Luis Ventura, pinchó la goma. Sí, Ventura quiere que le prestemos el teléfono. Sos boludo, Claudio. ¿Qué pasa? Un tipo te dice que es Luis Ventura y le abres al portero. Nos van a cagar lloreando. No, es Ventura, te lo juro, tiene la misma voz. Ahí está. A ver. Vamos, van a ver. ¡Ah, Luisito! Sí. ¿Cómo estás? Bueno, te agradezco mucho. Es un minutito nomás. ¡Luis Ventura! ¡Luis Ventura! Sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Pero estoy un poquito apurado, chicos, porque tengo muchos programas por delante. Tengo que llegar al canal, este, junto a Piché. Bueno, tengo mucha información. Sí, pero para, para. No tengo el auxilio. No, para, antes, escúchame. Antes de llamar a la grúa, necesito saber una cosa. ¿Es cierto que Mirta largó los brownies por la boca? Bueno, la señora está mejorando. Yo hablé con ella la otra vez y, bueno, fue muy afectuosa conmigo. Realmente me emocionó, pero no viene a los Martín Fierro. Así que, bueno, el teléfono lo... Estaba en la mesita, pero tengo que pedir un favor enorme. Por favor, repetime la frase de Luis... ¡Rocío Guirao Díaz! Ay, chicos, basta, 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 déjame molestando, que hable por teléfono y se vaya. Pobre, que va a llegar tarde, hombre. ¿Pero qué te metés vos? Escúchame, Venturita, decí la frase y yo te tiro el pie para rematar. Bueno, por favor, dale. Esta, esta y te vas. Dale, por favor, dale. ¿Dónde vengo a caer, por favor? Bueno, prefiero estar con Estelita, Lanús. Entonces, bueno, después hago el llamado. A ver, le digo esto, pero me dan el teléfono, ¿eh? Sí, 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 sí. Ayer, una modelo que fue entrevistada por un periodista de intrusos dijo que Nicole acostumbra a hacer eso. Se lo dijo a un periodista. No me despejido, quiero. Lo voy a dar. ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! Gracias, Luis. ¡Somos! ¡Somos! Son los más grandes que Dios es el país después de Maradona. ¡Qué guay! Ah, justo que, bueno, justo que lo nombrás a Maradona. ¿Qué pasó? Hablé hoy a la mañana con Matías Morla. Me dijo que el gordo está desencajado. Que le gusta más la farofa que el asado. Bueno, Luis, tampoco es una primicia que al Diego le guste la noche. Tirate una que no sepamos, dejá joder. Bueno, yo no tengo nada más que tirarte. ¿Vos quién sos, aparte? ¿A quién le ganaste? ¿Vos tenés los años de periodista de gráfica que tengo yo? ¿Eh? ¿Dónde está el teléfono? Bueno, tranquilo, capo. No te olvides que la última vez que te hiciste el peor a los jugadores de central de Ballester te patearon las cotillas en el piso. Así que sí. ¡Me pegaron de cagones! Si venían de a uno, los cagaba trompadas. Y se lo dije a Beto Cacela, ¿eh? A ese teñido que tiene bracito de pollo. Sí. No le tengo miedo a nadie. ¿Eh? ¿Qué me mirás así, Bobo? ¿Vos sos, Bobo? ¡No, vos sos, Bobo! ¡Vos sos, Bobo! ¡Ventura nueva, Bobo! ¡Venta! 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 Por favor, por el amor de Dios. Ustedes dos cállense la boca y usted ha llamado y vayas a mi casa, te pido por favor. Ah, perdón. ¿Me estás echando? ¿A mí? Yo te voy a decir una cosita. Tengo un VHS. Ah, por favor. En mi casa de Lanús, donde estás vos. Y antes de ponerte novia con Claudio, estás haciendo un pete a doble mango. Bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Qué está diciendo así? Laura tiene más petuco que travesura de Plaza Flora. ¡Nacho! ¡No se les puede nada! Dejá, Ventura, ni te gastes. Metete el VHS donde no te dé la sombra. Llama a la grúa y andate. Listo, listo, voy a llamar. Así no los tengo que cagar a trompadas. A ver. Che, ¿qué carajo pasa? ¿Está conectado este teléfono? No tiene tono. No, no tiene y no lo va a tener nunca. Pero, ¿se puede saber por qué? Porque la última vez que pagué el teléfono, a vos, te entraba el chaleco. ¡No! Ventura, no te hagas adentro. ¡Sos vos! ¡Ay! ¡Oh, Luis Ventura! ¿Tendrá el VHS del Bukowski de Guandanara? Laura, ¿cuándo pincha? ¿Tira la goma? Mariano Yudica con el florero. ¿Terminará como Mauro Viale con el cuatrero Samir? Sepa todo esto y mucho más. Mañana, en el próximo episodio de... Amor en el Mono Ambiente. ¡Vamos, Tarico! ¡Grande, Ariel! ¡Qué lujo que nos vimos hoy!